saludos y bienvenidos sinceramente en verdad soy honesto yo llegué hasta acá y no tenía planes de hacer un vídeo pero llegué a este lugar encontré tantas bellezas que yo dije sería muy egoísta si no comparto con ustedes todo lo que he encontrado por acá así que bienvenidos a ASWA y este recorrido empieza aquí en la playa La Caobita bueno aquí sí que verdaderamente va a empezar esta aventura yo por supuesto que no ando solo ando bien acompañado hoy de mi amigo y hermano Braulio y su señora vamos a comenzar este recorrido acá en bote donde visitaremos algunos de los callos como ya vieron en las imágenes aéreas vamos a visitar algunos de los callos aquí estamos ya adentrados en este recorrido en bote como pueden ver una marea súper tranquila los manglares se ven hermosísimos esas imágenes aéreas también van quedando nivel dios y aquí vamos con la tripulación todo el mundo en diversión todo el mundo disfrutando de este clima que maltrata si usted no se prepara venga siempre con su manga larga su protector solar sus lentes de sol porque si no entonces a mitad de recorrido usted puede comenzar a sufrir las consecuencias de estar a capela en este sol sureño que es una bendición poder contar con este clima pero si usted viene plan de un día dos días entonces es bueno que comenzando el recorrido usted se proteja y se cuide y esto apenas empieza vamos para allá vengan con nosotros ya vamos mar adentro vamos camino a las dunas de caney un lugar que yo en mi vida había escuchado pero ha sido recomendado y en camino vamos así que la sorpresa será para todos bueno menos para los muchachos que ya saben para dónde vamos y ahí vamos aquí hemos hecho una parada técnica en un lugar que yo no conocía en un lugar que pues no tenía ni idea que existía Esta es la playa de las dunas del Caney. Las dunas las podemos apreciar allá en el fondo, cubiertas de un poco de verdor, por eso no se distinguen bien. La playa es una playa tranquila, de agua un tanto cristalina y aquí mucha gente no llega por el hecho de que para llegar hasta acá, desde allá de donde salimos, de la caobita, es un trayecto largo y me imagino que también desde el pueblo también se puede accesar la playa en motor. Vi una persona entrando en un motor hasta acá, hasta esa área verde que ven allí detrás. Me preocupa un poco que hay un poco de basura acá y aquí yo sé que no viene mucha gente. Eso quiere decir que la basura de la región, del área, es arrastrada hasta este lugar y qué pena que pase esto en un lugar que ni es frecuentado. Entonces eso quiere decir que debemos de tener un poquito más de conciencia, cuidar un poquito más nuestro país, cuidar un poquito más nuestras costas para que no pasen cosas como esta porque este es un lugar que muy bien pudiese estar recibiendo muchísima gente porque se presta para eso. Buen clima, un agua con una temperatura muy agradable. Por acá en el sur el clima siempre está bueno, casi siempre está soleado, así que vamos a seguir cuidando nuestros lugares para que no pasen cosas como estas. Vamos a seguir nuestro recorrido, vamos de vuelta al bote y esto sigue acá en Azua. Esa fue la primera parte de nuestro recorrido por acá, por la vía marítima en Azua. Lo que vamos a hacer ahora es que usted sabe desde que uno entra en contacto con el agua de una forma u otra, el hambre como que se manifiesta. Entonces vamos a aprovechar que llegamos otra vez aquí a la caobita, donde nos han ofrecido un pecaíto frito para darle, como se dice en buen dominicano o en buen anglosajón, in the mode. Seis y diez de la mañana, ya estamos despiertos, ya verán, se imaginan la razón por la cual nos hemos despertado a esta hora. Disfruten el amanecer. Nos hospedamos en esta belleza de lugar, este es el hotel Altos de la Caobita, que vale decir que es el primer hotel ecológico en Azua. Altos de la Caobita abrió sus puertas recientemente y lo que más me gustó es que opera en beneficio del desarrollo de la comunidad, invirtiendo todas sus ganancias en los comunitarios del entorno. Actualmente tiene cuatro habitaciones, una casona, ofrece áreas comunes, glamping, espacios para camping, unas vistas increíbles, piscina y la oportunidad para que usted pueda disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Este hotel es una maravilla. La verdad que este lugar está chulo, área de hamacas, las habitaciones más allá al fondo y mucho más al fondo, esa hermosa vista de la playa La Caobita. Hoy el clima sigue igual de maravilloso, el sol igual de intenso. Ya nos vamos y lo que vamos a hacer ahora es el segundo recorrido en botes donde vamos a conocer otras de las playas que tiene Azua. Si no me equivoco ya yo mencioné que acá en Azua el clima es un poco caluroso, árido, sol intenso y que rico, vale la redundancia. Y hay un lugar acá que se llama Capri Rico y desde que yo le mencioné a mis amistades que venía para acá, para Azua, me dijeron si vas a Azua y no pruebas los helados de Capri Rico, entonces no fuiste a Azua. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, un lugarcito así como para mitad de trayecto, usted se para acá en el pueblo, se refresca, recarga los motores y sigue el recorrido. Capri Rico, vamos a ver cómo nos va. Aquí desde que usted se acerca puede ver el menú con las opciones, uva, fresa, chinola, Oreo, un sinnúmero de opciones. También tienen yogur, es una parada que se recomienda para uno refrescarse, camino a la playa o de regreso a la playa. Yo soy fanático, si ese motor nos da el chance, yo soy fanático de la chinola, entonces voy a ser fiel a esa preferencia. Heladito. Algo muy particular, es que esto me acuerda mucho a mi infancia, muy particular, es que los heladitos, duros, aparte de que están duros, congelados, vienen en ese empaque, miren qué bonito, tienen el logo del lugar, recuerden el nombre. Capri Rico, una pregunta técnica, no tengas miedo, no tengas vergüenza, que esto nada más lo voy a ver yo. ¿Qué precio tiene un helado de estos? 45 pesos tiene 2, no importa el sabor. ¿Cuánto? Ah bueno, todos los helados, con excepción del de dulce de leche, tienen un costo de 45 pesos y el de dulce de leche cuesta 60. Así que usted viene acá y yo le voy a recomendar que pruebe uno de cada uno y se van a acordar de mí. Probando ya nuestro heladito de chinola, vamos a chequear con los muchachos acá que han pedido. Rico. Chinola, buenísimo. Lo que me di cuenta es que es chinola con leche. Sí, chinola con leche. ¿Y ese? ¿Cómo está eso? Muy rico. Muy rico. Y recuerden el nombre, el lugar se llama Capri Rico. Capri Rico y el helado está muy rico. Vámonos entonces porque vamos a hacer nuestro segundo recorrido en bote y en esta ocasión vamos a conocer otra zona de las playas de acá, de Azuana. Aquí vamos a empezar nuestro segundo recorrido en bote por acá por la costa Azuana. En la agenda hoy tenemos playa Uvita, playa Blanca, playa El Barco, alguna otra parada que tengamos de Pepín. También vamos a visitar la cueva de Pepín, eso suena maravilloso, el lugar que todavía no conozco. Y todavía estamos con la pareja viajera, Ramaris Fraudio. Les voy a dejar el link a su Instagram en la sección de la descripción. Y nada señores, nos fuimos. No han pasado ni dos minutos e inmediatamente la Uvita 1 y la Uvita 2, que son de las playas emblemáticas acá en Azua. Y pues bien, seguimos. Y ahí vamos viendo las características de esta costa, recordando que estamos en el sur. Si se acuerdan de esos videos que hicimos por allá por Pedernales, específicamente Bahía de las Águilas. Podemos ver la similitud de las piedras, de la tierra rojiza. El clima pues es prácticamente el mismo. Aquí estamos haciendo nuestra entrada triunfal a Playa Blanca. Playa que para muchos locales es la más hermosa. ¿Usted está de acuerdo con eso, capitán? Sí. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice mucha gente, que Playa Blanca es la playa más hermosa de Azua? Nuestro capitán, Víctor, ha confirmado lo que veníamos sospechando y la opinión de muchos azuanos que dicen que esta playa es la más hermosa de todas. Y yo... ¿Vaía de las águilas de Azua? Esta es, bueno, en palabras de nuestro capitán, esta es la Bahía de las Águilas de Azua. Y recientemente, hace unos minutos, yo decía que mirando el paisaje de acá, entre las rocas, el color del suelo, la arena y lo cristalino que está acá, mucho mejor que más atrás, comparaba esta zona con Valle de las Águilas. Y el capitán lo ha confirmado. Señores, hemos llegado a Playa El Barco, y sea usted, la o el testigo, una playa hermosísima. Estoy gratamente sorprendido de la hermosura de esta playa. Si usted anda en busca de agua cristalina, de una buena playa para usted solo, para usted sola, no tiene que llegar hasta Pedernales. Pedernales, bien. Bahía de las Águilas, fenomenal. Pero también le pueden dar la oportunidad a esta playa. Playa El Barco. Miren esas formaciones como veníamos viendo desde allá, desde la salida. Esas formaciones rocosas. ¿Qué te pareció Playa El Barco? Encantado. La verdad que se ve fenomenal. Esta es una agua que en pocos sitios de República Dominicana se puede apreciar los cristalinos y esa sur turquesa. La verdad que estoy maravillado. Bueno, ahí lo tienen. Tienen mi opinión, tienen la de él. ¿Qué te pareció Playa El Barco? Rica. Rica. Hermosa. Rica, hermosa, bella, agua cristalina. ¿Qué más podemos decir? Vamos para el agua. Y lo rica que está esta agua. Qué bendición poder llegar hasta lugares como estos. Cuando usted está viajando en la región sur de nuestro país, por donde quiera que usted mire, donde quiera que usted meta la mano, usted va a encontrar joyitas como esta. La costa sur de la República Dominicana, desde donde empieza hasta donde termina, son joyas tras joyas tras joyas, principalmente cuando hablamos de playas. Claro, hay balnearios, hay otros atractivos, pero en la costa sur de nuestro país, a nivel de playas, en buen dominicano, a nosotros hay que dar no banda. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, señores. A mí me emociona cuando yo vengo a lugares como estos, donde, ya lo he mencionado a través de esta serie, llegar a lugares como estos y no encontrar a nadie, por favor, háganme ese favor. Visiten estos lugares, vengan a Aswa, apoyen el turismo local, apoyen a estas comunidades, renten esos botes, denle ese apoyo a estas comunidades que tanto necesitan, que personas como ustedes vengan, disfruten de estos lugares, coman donde la doña que cocina, le paguen a los guías que están preparándose para recibir el turismo que viene por ahí, porque Aswa definitivamente va a ser un atractivo de los principales de nuestro país. Y si necesitan cualquier información, cualquier contacto, en la sección de los comentarios, déjenme su comentario y yo con muchísimo gusto los voy a ayudar para que vengan a disfrutar de esta maravilla. Vamos a darle un close-up, un poquito más de cerca acá, que yo venía hablando en el bote, de cómo se ve el paisaje aquí, la roca que para mí es el elemento que le da el toque único a la playa, más arriba vemos los palos secos, plantas, cactus, es algo, una locura. Y cuando uno se voltea entonces de este lado, una playa de agua cristalina y estas rocas están, hermosura, nivel Dios. Las formaciones rocas están allá y esta playa está 100% recomendada y seguimos porque falta más. Ahora vamos a explorar la Cueva de Pepín. Vamos a ver qué nos guarda la Cueva de Pepín. Caminando siempre con mucho cuidado, la recomendación es siempre tener zapatos acuáticos. Y aquí hemos llegado a la Cueva de Pepín. Ahí un ave nos dio la bienvenida. Esta es una cuevilla que también podemos visitar como parte de este recorrido en barco acá. Yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar el precio de una excursión como esta. Y el número exacto no se los puedo dar, no le puedo dar el número exacto. Pero sí ronda los 400, 500 pesos por persona. Estamos hablando de 8, 9, 10 dólares. Van a recoger estos lugares, van a conocer maravillas. De Azua, una zona del país, una provincia del país que todavía no es muy explorada. Totalmente recomendada. Me ha encantado. Estoy gratamente sorprendido. Y en esta área, en esta región, pueden hacerse unas fotos de maravillas. Esto de la Cueva de Pepín, de verdad que está interesante. Como se ve las rocas. Yo le estaba preguntando a nuestro capitán que si sabe por qué se llama la Cueva de Pepín. Sí, la Cueva de Pepín le llamamos porque Pepín Barceló venía a recrearse aquí. Como pescadores, todos decíamos, nos encontramos allá en la Cueva de Pepín. Porque Pepín siempre estaba aquí. Ok, ah bueno, entonces él frecuentó haber lugar y ustedes decían, como él siempre estaba por acá, vamos a la Cueva de Pepín. Cueva de Pepín. Acabamos de ir a Playa El Barco y seguimos ahora a Playa Blanca. Muy bonito todo. Hemos hablado, hemos explorado, nos enseñamos, no estamos en nada. Si no, nos damos un chapuzón aquí en Playa Blanca. Ya yo les había dicho que el agua que era cristalina, ¿verdad? Cristalina, 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 pero Bahía de las Águilas cristalina. Miren eso, por Dios. Guau, 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 guau. A Asua, mis respetos. A ustedes los asuanos tienen una provincia llena de joyas. Y a los que no son asuanos, ya saben lo que tienen que hacer. No digo más nada.